Picasso tuvo una obsesión con una pintura durante años, pues su significado le era desconocido. Durante 1957 elaboró una producción de 58 obras, de las que 45 son interpretaciones sobre el fresco. Picasso quería entenderlo. Han pasado 363 años desde la creación de Las Meninas, del pintor español Diego Velázquez, y las obsesiones no han cambiado, pues a lo largo de los años el cuadro ha sido estudiado por cientos de historiadores y artistas que aún hoy creen poder descifrar. Al centro del cuadro se encuentra la infanta Margarita y a su alrededor las damas que le acompañan. Al fondo se reflejan los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Doña Marcela de Ulloa habla con Diego Ruiz de Azona y el propio Velázquez aparece como vivo retrato del momento que se pinta. Los detalles, los claroscuros, el manejo del espacio y de las perspectivas lo hacen uno de los cuadros más visitados en el Museo del Prado, que tan solo en 2018 recibió a 2.892.937 visitantes. Hoy celebramos que un 6 de junio pero de 1599 nació su creador, Diego Velázquez, que tanto nos ha quitado el sueño. Gracias. Chau. Chau.